Conocer nuevos lugares, tradiciones y culturas, sin lugar a dudas, es uno de los hobbies preferidos de cualquier persona y Puebla se encuentra dentro de los destinos preferidos para los viajeros. Puebla se mantiene como uno de los destinos turísticos más importantes de México. De acuerdo con las autoridades estatales, en el último año han venido más de 24 millones de visitantes en todo el estado, lo que representa un importante derrama económica. La tendencia de crecimiento en el estado de Puebla se mantiene con un constante aumento, que ha colocado a Puebla como uno de los destinos más importantes de México. La derrama económica ha sido de 23.768 millones de pesos. Los parques, museos, edificios y por supuesto su historia, hacen que Puebla sea un tesoro para viajeros de todo el mundo. Sin duda Puebla es una ciudad para ser admirada y esto se refleja en la llegada de los turistas extranjeros, que han aumentado en un 419%. La Catedral de Puebla, el Museo Amparo y el Templo de Santo Domingo son los espacios favoritos de los visitantes nacionales y extranjeros. Me gusta mucho el ambiente que hay y todas las tiendecitas y muchas antigüedades. Y la catedral es muy impresionante, la cúpula que está pintada por dentro, me gusta mucho. La verdad es que Puebla es una ciudad muy muy bonita, he tenido la oportunidad de visitar otras ciudades de la República Mexicana, pero Puebla es una de mis ciudades favoritas. Y aquí se conserva la arquitectura colonial, entonces para los turistas, para nosotros los turistas, nos gusta recorrer y ver toda la arquitectura y caminar y sentirte, no sé, como en épocas anteriores. ¿Regresarías a Puebla otras ocasiones? Puesto que voy a regresar a Puebla. Se tienen contabilizados 1.110 hoteles en toda la entidad poblana, lo que significa un total de 28.141 habitaciones disponibles. En la categoría de ciudades del interior, en lo que va de la administración, se han registrado 3.422.734 cuartos noche. Y en lo que va del 2018, les puedo decir que se sigue confirmando que la ocupación promedio de Puebla son dos noches. La llegada de turistas a cuartos noche en la ciudad de Puebla registra en 2017 y en lo que va del 2018, 4.690.931 turistas. La capital poblana es uno de los muchos tesoros que resguarda nuestro estado. Los nueve pueblos mágicos también son un gran atractivo turístico. Actualmente, seis municipios más tienen un folio para ser considerados dentro de esta categoría. Se trata de Tetela de Ocampo, Tochimilco, Tepeyahualco, Huaquechula, Tecali de Herrera y Zapotitlán Salinas. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.